bueno pues después de hacer el primer juego el primer vídeo gracias a dios vamos a continuar con el segundo juego el juego se va a tratar de comer naranja más naranja quiere naranja quiere naranja pepino quiere cebolla claramente fresco por ahí se encuentra la cáterin pelando la naranja quiere naranja quiere naranja dice que quien con quien con quien dice la cáterin no se va démosle máscara con máscara dijo que se quería ir con mincho entonces máscara con mincho bueno ya no hay que limpiarse pero de todas maneras y diablirnos los juegos pero por qué me dice bien para arriba para llevar la naranja y que chiquitas esta dicha voz le crees la granca saca no te voy a alcanzar 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 para ver cómo va a hacer es que es así no se lo van a ir poniendo marilla que solo la vamos a poner aquí y la niña margón al chorno que si es de pelle y algún zancudo más calo también chies no hay otra que quieren que los pelle quieren que los pellebos se va a estar perro vamos a ponerla más abajo no pero que va en la sacatera no le hace para que le eche le eche le eche subilo de allí va a ser de las rodillas para arriba le echó este no va a estar dele 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 metala 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 agárrela y que no haya el inicio después le vas a calcular cuatro dedos arriba de la rodilla de aquí para acá si si para así vos lo vas a medir ahí no andan tan lejos de ustedes no es que yo me iba a la onda con boladita una vez ya en el cinchito también este mío tiene este otro boladito solo con la ah si solo con la que si tiene que saber maría el genio de los parrodanos si le metes la mano si le metes la mano vaya tía pues el amarillo es bruto para él mira mi con la piedra me da lo único que usted no tiene que hacerse así no que usted va a estar recto si me hago así si me hago recta la tira no porque para eso le voy a ya no y a donde llegue aquí ya ella va a meter la mano si si por el tiempo ya les mostré ya a donde estas de volado vos Catherine ven y ve al fin voy a ver quien va a ganar si el cronometro ajá ahí esta allí le vas a apoyar iniciar de allí a ver allí mismo se para ajá le vas a dar iniciar de allí cuando ya para allá por ejemplo le voy a venir aquí y le vas a dar aquí ajá de allí captura ajá usted la va a tener ahí ajá 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 usted va a comer la suya si pues no cuando ya le dé a cada quien de la que va a salir que se grabe no la textura no que todo lo que se grabe que se grabe cuanto le ha quedado ajá cada quien ahorita que se grabe y nosotros vamos a ir a hacer menos de eso ya pues y ahí 3 2 1 ahora ves -, ves otra hacer con la como edge vamos a la marisol vamos le vamos le vamos le vamos le vamos le vamos le quedamos bien con el tiempo que no se le que no se le caiga 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 métala aquí va se lleva a tener hasta cuando ya agarrar ambas la bolada porque así de amor a por así la vamos a hacer todo yo por eso le di el teléfono pero no lo quisieron agarrar entonces no puede que que Porque que es Lionel. Ahí es la cantidad de Dios no les pregunté. Aquí. Pero tu ideáVIN? Tu ideología genial de aquí. Pues no haces lo malo tan así. así prácticamente quieres llevarlo vos máscara? el tiempo? la máscara le va a dar pausa después le va a dar pausa yo voy a hacer fijarlo acá no lo puedo pausar aquí lo va a iniciar y aquí lo va a pausar allí mismo? venga para acá pues usted para aquí va a estar hay algo allí 3 2 1 ahora topala ya le dio voy ahorita voy vamos vamos me echó la mano pero no la había avanzado no me veo que estaba muy abajo yo le dije que tanteara cuatro dedos arriba de la cola bajando cuatro dedos abajo de la cola si abajo de la cola vaya vaya dele dele vaya si eres que usted no me hayan dicho tampoco yo he hecho sanámbulo ese pues no no le puse cuidado a la voz a la cuestión vámosle 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 no lo vaya a parar lamento más que más que trague trague va comiendo va tragando va mascando jajaja mamayita de ese po cuando te vas al torsional le puse para que estés pasando el gran vacacero mañana te quiero ver jajajaja ya mañana el gran vacacero va de la otra va de la otra miren que se la vaya pelando a la otra va lloviendo va tronando aquí va cuando si se van a ayudar dice se van a ayudar dice se van a ayudar segura va ya lo hablaron como comenzó primero van a abrir la boquilla ya no pere 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 nunca pues trágate babado ya callate gaseoso 1.39 con el primero es el mío 1.39 1.39 1.39 1.39 va de la niña marisol y maría no ahorita va a mincho y william por acá mincho y william aquí lo voy a llevar yo y voy a grabarle aquí tiene la cascarita del mincho del mincho aquí tiene la cascarita voy a grabarle voy a llevarle y voy a llevarlo si si yo voy a grabarle y voy a llevarle ay pero es que ahí en medio la naranja tiene como una venita que me atorzó no tú también me juegues aquí siento no ay oh oh vaya mi gente aquí ya terminó la norma conmigo se me bloqueó este tiempo que eso la susana estaba bueno porque ¿cuánto llevamos? si han hecho 27 pero como si solo la viña te has hecho llegar al pecho o no la viña conmigo pero la giramos rápido la giramos rápido yo vi que la giramos rápido no 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 traban la girada yo vi que la girada rapidito la tragada me costó si a mi me costó la girada la tragada me costó a mi me costó la girada la tragada me costó aquí hayan tan solo que hablado a mi a mi que dicen vamos a ver el movimiento de los hombres que esta bueno no deje estar de pajera porque usted aquí arriba lo que no de aquí no yo si la comenzó aquí aquí la comencé yo y de arriba que usted esta metido la mano para chujarla para arriba de aquí la agarré otra vez porque iba a ver pero comencé de nuevo no había avanzado ese sí porque la norma no había avanzado cuando la agarró se la acomodó yo la agarré de aquí porque no la había avanzado ni un ratito no la había avanzado bueno a la cuenta de tres uy vos a la cuenta de uy vos uy vos uy vos a la cuenta de tres dos uno ahora vamos chúpela chúpela subela uy que feo mira eh pandealo pandealo ay me duele me duele me duele me duele me duele uy Micho me da máscara como rara la esta poniendo ya bueno vamos uy esta es máscara mi viejo y yo si vamos a la mano súbala súbala la panza dale dale el brazo no lo pongas asi ya comala la tuvieron más rápido los bichos vamos vamos bicho si se puede se va a la ayuda chúpela subla dale dale por favor micho traga uy micho como se traga eso no puede ser mía espérate micho ya está ahogando madre no me toca no 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 avanza madre micho echale la máscara que pegue la máscara echa la máscara traigselo traigselo mincho ya mascara ya uno con ocho tiene que desempatar la niña marisol la amarilla va a grabar siempre usted no es que voy a ayudar el lapicero llevaba vos uno con ocho antes ya hagan unos socones con naranja medio bueno para vos espérese tiene que ponerlo en la boca hasta que yo cuente hasta que yo ponga el tiempo a la cuenta de 3, 2, 1 hora vamole mira esta bella chero yo la agarro también no pero esa es trampa esa es trampa sabe por qué porque ella en la boca la lleva aquí no la va arrastrando 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 mire no mire sabe que hace parece de aquí vamos a arrastrar de aquí mire mire por eso a mí me dolía la quejada de inicio y yo me di que iba bien rápido así como los curróncosoop resbaladas como los curróncos pero como los curróncos de alas de pupus no más abajo es más metas más arriba más arriba más arriba allí allí ahora sí vamos a ver vamos a ver va rodando va rodando va rodando barro dando meta la mano 1 con 8 llevan los niños y la que era linda para tragar pedazos de naranja los medios mascados la chubasco jajajaja 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 1 cabal no, 8 segundos 8 minutos lo que pasa es que lo que cuesta es comerla arrastrarla, y más como la mayoría la van a arrastrar que de aquí se la pasa hasta aquí a la niña Marisol no hace nada hay buena técnica a mí no me gusta arrastrarla como bien bobita la bichita que iba a dejar como perdió ella, éramos perdidos nosotros 10 sentadillas 10 sentadillas 10 sentadillas 10 sentadillas 10 sentadillas una por una cada quien va a hacer sus 10 10 sentadillas vamos vamos ahí está la norma, a ver si le gusta a ella subir y bajar a mí mejor para decir vea ejercicio 1 2 3 4 a ver por qué le hace a ella aún 10 10 9 10 10 10 ahí estábamos compañeros 10 10 10 10 10 10 Vamos a ver cuál es el otro. Algo más me dolió, la mola. Perdón, el de quién falta, el de la Katherine? El mío, la niña Marisol, el milcho y ustedes. Los que hay unos tomates que están pálidos, y otros que están le faltan todavía que se maduren. ¿Cuál van a hacer? No sé. Hay que cierra el de la... Uy, mirá a ver, me metí igual a comer niña Marisol. Si quiere, hagamos el mío. Hagámoslo con un palito. Pácatelo con un palito. No, yo le mando en el suelo en Peroli. A estos estamos para... Vaya, esto lo vamos a hacer. Yo le digo de que hagamos... Así es mi linda gente, pues esperando ahí que les haya gustado. Lo compartimos con ustedes, allí lo hacemos con mucho amor, y pues la verdad, lo hacemos también para divertirnos nosotros. Compramos, nos divertimos, jugamos, disfrutamos. Yo con la Marisa siempre que así vamos de naranja a Marisa. No, lo comimos. Tiene buena, tiene vitamina C. Las naranjas mejor, así como la Marisa le cae bien, que se toman bien. A mí me está haciendo lata el colesterol, de las que esperas que bien me siento. Síganme. Síganme lo bueno. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. Hay más, Marisa. Agarre la cámara más. ¿Dónde está? Vaya, sí la decía yo, mire. La portada más bonita como le hicimos. Ahí ya. La Navidad de los pobres. Estaban bien, dulcitas naranjas. Yo no me volverás a ver y no te preocupes. Están cantando los amigos sobre toda una canción. Con lo que quieras, nada más, no lo disfrutes. Dice que trae un vaso, todos los vasos van a llevar guaros muchas. Guaros llevan esos vasos. Guaros, de veras con guaros hagámoslo. No, no fuera bueno con las dejas de corazones rojos. No, con guaros. Ahí no le entro. Ahí no le entro yo. Ahí me rajo yo. ¿Cómo que si bola te va a hacer con una cucharada que le echen ahí? Si nunca has tomado. ¿Qué te pone el bolo? ¿Cómo no va a venir? ¿Cómo no va a poner el bolo? Cátrenes, viene y lleva 7 chocis. Ni un solo pijazo. Correr, y venir, y correr, y venir. Hay uno que... ¿Y más que bueno me está cuando se va a estar tomando? Con uno que... Ay. No hablando en serio. Una vez este... Un primo mío. Bueno para tragar cerveza, ché. Bueno, bueno. Y con una cerveza le puso a pichinga. Vamos a terminar de unir los vasos. Y que esté aquí, ve. Aquí, ve mi. El otro. Para venir a echar de limón en la cuchara. Tiene que agarrar. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Por qué? ¿A dónde va a estar Mincho grabando? Porque aquí están los vasos para allá. Uh-huh. Mincho tiene que estar aquí. Sí, el enfoque me queda bien aquí. Solo que me estaba más dentro de la mesa. Porque la otra persona... Sí, para acá, sí. Y va a agarrar el limón con la cuchara y no va a terminar de... ¿Vivo ahí? ¿Llado o parado? Parado. ¿Parado o compro? Parado. Ah, bueno. Hay que buscar el vaso. Ya se van a hacer igual que el demás, ahora va a salir un ganador y un perdedor. Sí. Sí, porque siempre... Sí. Bueno. El limón se va a llevar la cuchara para allá. Para el vasito. ¿Y el otro vaso? ¿Cuál vaso? En el mismo. ¿Vas a jalar primero todos los vasos y después el limón? Tienes que arrimerarlos. 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 Con la vejiga. Y después el limón. Lo va a agarrar con la cuchara para allá. ¿Ya de último? Sí. Después que termine de arrimerar los vasos. ¿Así de qué? Ya regresamos. Ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos. ¡Gracias!